¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! En el vídeo de hoy voy a enseñar uno de los nuevos productos, el kit para crear tu cuaderno, ya que es un producto que no he tenido hasta ahora en la tienda, es el primero de este tipo que tengo. Así que voy a enseñar y voy a dar ideas para que no haya ninguna duda. ¡Empezamos! Antes de nada decir que si compartes una foto de tu cuaderno terminado, te llevas unas pegatinas de regalo. Estas pegatinas no están disponibles en la tienda y son solo para aquellas personas que enseñen cómo les ha quedado su cuaderno. Puedes mandarme tu foto por Instagram, puedes etiquetarme en historias o en una publicación, o también puedes mandarme la foto a mi email. ¡Empezamos con nuestro kit! Aquí tenemos incluidos tres cuadernos en donde la primera página está en blanco, tranquilos porque esto lo vamos a montar nosotros. Y también tenemos un archivo que es el de pegatinas. Paso 1. Cada uno de estos archivos es el interior del cuaderno y como veis hay tres colores diferentes, así que lo primero que tenemos que hacer es escoger qué color vamos a usar para hacer nuestro primer cuaderno. Yo por ejemplo voy a usar este de aquí. Tened también en cuenta que en el interior de los cuadernos también podemos escoger las hojas. Contamos con hojas en blanco, hojas de cuadraditos clara, de cuadraditos oscura y de cuadraditos en negro. Al igual hay hojas de puntos más oscura, más clara y en negro. A medida que vas tomando notas o que tomas tus apuntes, puedes utilizar una u otra hoja en función de lo que necesites. Por ejemplo, para hacer gráficos o esquemas puedes utilizar hojas de cuadrados y para tomar notas puedes utilizar las de puntos. En caso de que no quieras usar alguna hoja, por ejemplo la blanca o alguna de puntos, puedes directamente eliminarla. Para ello nos vamos a los cuatro cuadraditos, le damos aquí a seleccionar y ya simplemente elegiríamos las hojas que queremos eliminar y le daríamos al iconito de papelera. Os recuerdo que en GoodNotes podemos duplicar tantas hojas como queramos. Así que si por ejemplo queremos más hojas del tipo de cuadrado, nos pondríamos en la hoja de cuadrados, le daríamos al icono de añadir que hay aquí arriba, que es una hoja con un símbolo más, y le daríamos a plantilla actual. En ese caso duplicaríamos la plantilla actual. Esto podemos hacerlo tantas veces queramos. Eso sí, recuerda no borrar los separadores de colores, ya que son lo que divide cada pestaña. Ahora que ya sabemos cómo modificar el interior del cuaderno, vamos al paso dos. Vamos a irnos a la primera hoja del interior del cuaderno, esa que está en blanco, ya que aquí vamos a montar nuestra portada. Lo primero que tenemos que hacer es poner un fondo. Las pegatinas incluyen algunos fondos que podemos seleccionar, así que solo tendríamos que elegirlos con el lazo, copiarlos y pegarlos en la hoja en blanco. Vamos a agrandarlo para que se adapte. Y listo. Paso tres. Ahora sí tenemos que escoger la base de nuestra portada. Hay portadas de diferentes tipos y de diferentes colores. Las tenemos también en el archivo de pegatinas. Escoge aquella que quieras usar y la vamos a poner encima de nuestro fondo. Paso cuatro. Podemos poner diferentes anillas a nuestra portada. La hay de muchísimos estilos y colores. Y también tenemos opción de anillas ya montadas o sueltas. Luego voy a enseñar más ejemplos con esto. Por ahora vamos a escoger unas y las vamos a poner en la parte izquierda de la portada. Paso cinco. Ahora es el momento de decorar un poco y puedes poner algún título sobre lo que trata ese cuaderno. Si volvemos a ir a las pegatinas vemos que hay diferentes accesorios que podemos agregar. Por ejemplo yo voy a añadir un marcador arriba. También hay cierres de varios colores. Yo por ejemplo voy a poner este en la parte derecha de la portada. Y por último tenemos aquí unos pins que también puedes agregar para decorar. Puedes ponerlos en el separador o en el cierre. De esta forma. Este sería un ejemplo pero realmente hay muchísimas posibilidades. Aquí voy a enseñar otros ejemplos. Otra forma de poner las anillas es utilizar las que van por separado y crear tu propio estilo de anillas. Por ejemplo yo puse arriba y abajo y dejé el medio sin nada. Otra idea es voltear el cuaderno y poner las anillas en la parte de arriba. Igualmente voy a estar enseñando más ideas en el Instagram de mi tienda. Bueno equipo Pitch espero que el vídeo os haya servido para conocer más sobre este producto. Para tener más ideas. Y ya sí os mando un millón de besos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.